En Vía Nariño se registró un accidente de tránsito que involucró una camioneta de la policía y una moto. El Teniente Coronel Guillermo Alejandro Carreño, comandante del segundo distrito, informó sobre las condiciones en que se presentó el accidente. Estamos haciendo unos controles por parte de ese sector. En unas patrullas se prende la huida de esa motocicleta, se hace un cierre y ellos colisionan contra la camioneta y salen en la huida. En este momento es un accidente de tránsito y ya los vehículos fueron trasladados a tránsito para iniciar el proceso. La camioneta sufre en la parte frontal golpe y la motocicleta también en la parte frontal de acuerdo al accidente que se presenta. La policía reaccionó inmediatamente, pero los implicados en el accidente huyeron del lugar.